¿Qué es la bicicleta dinámica? Yo como emprendedor de la bici entiendo que la bicicleta es dinámica, es economía en movimiento. Por donde va la bici se estimula, digamos, como la dinámica del mercado, se estimula el consumo, se estimula la creación de productos y servicios que sean para la población que se desplaza en bici. Las ciclorrutas a los domingos y festivos es los días que más se vende gracias al ciclo parqueadero. Y solo se abre en un momento de ciclorruta. La gente en los carros, digamos, en esta calle es más difícil como parar a comprar algo porque no hay donde parquear el carro. Es muy cercano a la experiencia que se tiene con el peatón, que en la medida en que hay más zonas peatonalizadas en el comercio, aumenta un poco más las ventas. Eso mismo sucede con la bicicleta. Está más cercana a la piel la ciudad, entonces yo creo que uno la vive y se apropia más de la ciudad. Hace más fácil salir, hacer una vuelta, hacer compras en tu barrio y así hacen compras localmente, un desarrollo económico local. Aparte, ella genera salud, genera inclusión, genera empoderamiento. Yo pienso que eso va a incidir en cómo es más productivo el entorno donde se hace uso constante de un medio saludable. En todo Colombia estamos viendo proyectos para mejorar la experiencia de la bicicleta. En Cali ya hay demasiados vehículos, ya no rinde más a los ciclistas que en el bus o que en el carro, por el pituflaca, por el trancón. Necesitamos es que la gente monte en bicicleta. La bicicleta pública o compartida es una herramienta muy útil para promover el uso de la bicicleta. La bicicleta pública ha conectado bastantes puntos de la ciudad. Se puede seguir expandiendo mejor o mucho más, con más estaciones, con mucha más cantidad de bicicletas. Y también estamos viendo un concepto nuevo, que es la autopista para bicicletas. Una manera de conectar dos destinos bastante alejados, de manera directa, rápida, y con una circunstura de muy alta calidad por todo ese tramo. La bicicleta es una forma muy democrática de desplazarse, de movilizarse. Aporta en la construcción de ciudades para la gente, ciudades más humanas. Y fuera de eso, también la ciudad se está construyendo alrededor de una movilidad sostenible. Y la bicicleta vuelve a ser un elemento fundamental, como lo fue hace 40, 50 años. Un vehículo del pasado que nos ayuda en el presente para el futuro. Porque la bici nos hule. Y para la bici nos hule. ¡Dia, la bici!